en los medios masivos de comunicación, partiendo por el medio escrito, ¿ya? Porque el medio escrito, porque habíamos dicho que este medio masivo, ya el medio de la prensa escrita, era uno de los primeros que se habían inventado y también era uno de los más importantes que hasta el día de hoy sigue vigente y va a seguir vigente, quien sabe, por muchos años más. Ahora, nuestros amigos de la prensa escrita tienen muchos géneros distintos, géneros periodísticos distintos. Tenemos que saber que por el lado de los informativos tenemos la noticia, el reportaje y la entrevista. ¿En qué se diferenciaba la noticia del reportaje, no recuerdan? Que la noticia es algo del momento y el reportaje es una investigación. Excelente, muy bien Natalia. La noticia sale en el momento, ¿cierto? Es inmediata y tiende a ser más cortita porque no tiene tanta info. El reportaje, como dijo la compañera, requiere investigación, requiere tiempo para ser preparado. Por lo tanto, no sale de inmediato, se demora un poco más y además es más largo. ¿Por qué? Porque tiene además mucha más info que meter ahí en ese reportaje. También tenemos la entrevista de la que no hablamos, pero es bastante fácil de reconocer y de reproducir. Una entrevista es cuando se le pregunta a cualquier persona su punto de vista, lo que vio, lo que vivió, lo que sintió durante esos momentos. Se hace mucho en los programas de la televisión, lo hacen mucho cuando están reporteando en vivo las personas de los matinales, también. Y en general las entrevistas tienden a salir mucho en la televisión, en los matinales y en esos programas, así que son más de opinión. Y dentro de los de opinión tenemos la editorial, la carta al director y la crítica, en los cuales no nos detuvimos a hablar, o volvaremos porque es tan lejos de lo que queremos hablar, que son los géneros informativos y que son objetivos. Además de esto dijimos que estos amigos estaban en la prensa escrita, que antiguamente, antiguamente, la prensa escrita solo se podía obtener en papel. Ya solo la podíamos comprar en un kiosco, tener en papel, comprar la impresa y leerla de esa forma. Hoy en día la prensa escrita tiene un montón de otras formas de ser adquirida. La podemos adquirir o la podemos ver gratis en nuestros celulares, en nuestro computador, en nuestro tablet, en un sinfín de lugares donde podemos leer las noticias sin tener que imprimirlas, sin tener que estar con ese mamotreto gigante en el metro, en la micro, no tenemos que estar leyendo así con un diario gigante, sobre todo el Mercurio, que el Mercurio es muy grande. Es como dos veces un diario normal, el Mercurio es gigante. Hay diarios más pequeños, no sé si alguna vez han visto el Publimetro, el Publimetro que lo regalan por ahí en las estaciones. Publimetro es más pequeñito, tiene tamaño de revista, ¿por qué? Porque está hecho también pensando en que la gente lo va a leer durante su viaje en el metro, durante su viaje en el transporte público, es por esto que no es tan grande. Ahora, también mencionamos que en Chile los diarios son súper distintos. Cada uno tiene un punto de vista diferente y cada uno expresa las cosas distintos. Las últimas noticias hablaba de farándula, de clinic hablaba de política con un punto de vista muy tirado a la izquierda. Y la tercera trataba de ser un poquito más centralista cuando daba sus opiniones. Trataba, trataba. A veces lo logra, a veces no. Hablamos que lo más importante dentro de la noticia, dentro de lo que ustedes van a estar haciendo en su pregunta esencial, es que hay que ser objetivo. Y hablando de la pregunta esencial, chicos, yo ya tenía revisada todos los que la mandaron de la tarde, de los que están aquí, Natalia ya la había mandado. Y te mandé la nota, Natalia. Ya, profesor. Alexandra y Camila no la han mandado. Pensé que había dicho la Alexa. Alexandra y Camila no la han mandado. Así que ojalá que lo hagan en el tiempo que vamos a dar después de la clase para ir revisando cómo va su pregunta esencial, ¿ya? Continuamos. Hay que ser objetivo. Siempre, siempre cuando usted da una noticia nos da una opinión personal. Usted está contando la realidad tal cual es. Las cosas como están sucediendo. Cosas que se pueden comprobar. Y habíamos dicho que hay que ser claro, conciso y concreto. ¿A qué me refería yo con esto? Es que en una primera instancia hay que ser claro, porque no hay que usar palabras raras. Si bien se recomienda usar un diccionario de sinónimos para que no se repitan nuestras palabras, para no tener moletillas, aunque esto se recomienda, hay que tener ojo con los sinónimos que usamos. Si sale una palabra extraña que no teníamos idea que existía, mejor no la ponemos. ¿Ya? No hay que estar usando palabras difíciles para parecer inteligente. No, no, no. Lo mejor de la noticia es que se entienda de una forma rápida y de una forma fácil, y que todas las personas que están ahí leyendo esa noticia la entiendan rapidito. Eso es lo mejor de la noticia. Hay que ser conciso también. Ser conciso significa hacer una noticia cortita. ¿Ya? Pero no corta porque le faltó información, sino que corta porque usted logró poner todo en la menor cantidad de espacio posible. O sea, la mayor cantidad de información en la menor cantidad de espacio. Y concreto quiere decir algo muy parecido. Ir directamente al grano. Ir directamente a la fuente. No estarnos dando vueltas por uno o por dos lados. No estar una y otra vez hablando de lo mismo. De eso se trata ser concreto. Ir directamente a hablar de lo que no pasa. Y las preguntas básicas de una noticia, preguntas que les iban a ayudar a ustedes a formular esta noticia, más que nada a no perdernos de nada de información, y asegurarnos que toda la información que tiene que estar en la noticia está incluida. Lo mejor para esto es escribir nuestra noticia primero. Tener nuestra noticia redactada. Y luego preguntarnos a nosotros mismos, oye, ¿la información está o no está? ¿Me faltó algo que incluir? ¿Puse quién lo había hecho? Ah, sí lo puse. ¿Puse quién lo que había sucedido? Sí. ¿Y puse el cuándo? ¿Puse una fecha? Ah, no. Eso me falta, la fecha. ¿Ya? ¿Puse por qué pasó? ¿Qué estaban peleando? ¿Puse por qué estaban peleando? Ah, no lo puse. Habrá que escribirlo. Es para eso que son las preguntas. Para que tengan una guía, más o menos, de qué es lo que no puede faltar en su noticia. Y aquí es donde quedamos la clase de ayer, quedamos en las preguntas. Ahora, viene algo bastante importante, que ya se viene a aplicar cuando tenemos una noticia más completa. Ustedes, con la noticia que tenían que hacer, la idea era que se quedaran en el comienzo. Íbamos a empezar de a poquito a redactar una noticia, a armar una noticia. Su noticia, por lo tanto, solo iba a ser la primera parte. Solo iba a ser la entradilla, iba a ser la entrada de la misma noticia. Ahora, cuando la noticia se empiece a expandir, hay que hacerlo usando esta pirámide invertida. ¿Por qué invertida? Porque nos muestra que hay un orden jerárquico en la información. Hay información más importante y hay información menos. Importante. ¿Cómo nosotros podemos saber cuál es la información más importante y cuál es la menos importante? Simplemente preguntándonos eso a nosotros mismos. Viendo esta pirámide invertida. La finalidad de esta pirámide es priorizar nuestra información, destacarla. Poniendo en un principio de la noticia lo que debe estar ahí. El motivo principal para usar esta estructura, chicos, es porque el lector pocas veces lee la noticia completa. La mayoría del tiempo, los lectores, las personas que están ahí leyendo, que están poniendo ojo a su noticia, o leen solo el titular, o solamente leen el primer párrafo, solo la primera entrada. Entonces, es muy importante que usted a esta persona, a este flojonazo que solo está leyendo el comienzo, o que solo está leyendo el titular, usted le entregue todo en bandejita. Así hay que hacerlo. Entregarle la información en poquito tiempo, en poquito espacio. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, primero, vamos a ver la imagen de la pirámide invertida y nos damos cuenta que en el tope, en la parte de arriba, la parte más importante, la que está más destacada, sale el título. Y el titular de una noticia es extremadamente importante. El titular hace muchas cosas. Debe ser atrayente, debe informar, debe ser real, y debe responder alguna de las preguntas incluso. El título de la noticia, o el titular, va a cumplir un montón de funciones distintas. Primero, y la función más, ¿cómo se llama? La función más simple, que nosotros podríamos decir, o la función más importante que va a estar cumpliendo, es despertar el interés de nuestro amigo lector con la noticia. Si usted no logra despertar el interés de esta persona, si usted no es capaz de ¿cómo se llama? de despertar una pequeña chispa de ganas de leer, cualquiera va a pasar. Si están en Instagram, van a leer el principio de la noticia y se van a cambiar, van a ponerse a ver memes, si están en el diario simplemente van a pasar la hoja, si van por la página de internet no van a entrar en ese link, por lo tanto, nuestro amigo el titular debe despertar el interés, debe captarlo, si al lector no le interesa el titular, lo pasa de largo, porque está lleno de información. Ahora, es imprescindible que el titular se gane la atención de la gente, pero, nosotros debemos atrapar el interés con un buen titular y con un titular real, no hay que hacer titulares mentirosos ni titulares que sean ¿cómo se llama? alarmistas, no, 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 usted va a ser un buen titular, ¿cómo? va a anunciar lo que viene y va a hacer un pequeño resumen de la información. Si su noticia trata sobre un incendio en Quillota, no diga que el titular no sea como no creerás lo que sucedió en Quillota, o Quillota tiene mucho miedo por lo que está pasando, eso no nos sirve porque no nos entrega información. ¿Cómo debería ser un titular de un incendio en Quillota? ¿Qué debería decir? ¿Les ocurre? Bueno, buen titular de incendio, chicos, debería mencionar ciertas o dar ciertas respuestas a algunas preguntas. Primero, debería decir, incendio en Quillota compromete cinco viviendas. Bomberos trabajan en el lugar. Ese es un buen titular, nos da información, nos dice, oye, hay un incendio, ¿dónde? En Quillota. ¿Y qué pasó? Bueno, hay cinco viviendas comprometidas. Uf, voy a entrar, leer la noticia, quiero ver por qué se incendió, dónde son las viviendas, si aquí hay algún herido, ahí entramos a la noticia, pero el titular ya debe darnos algunas respuestas de entrada. El titular también debe tener sentido propio, chicos, debe ser o debe poder ser leído de forma independiente. ¿Por qué? Porque tiene que ofrecer aspectos esenciales de la noticia. Y además, aquí hay otra cosa importante. Como yo les dije, la gente, en general, es media floja, es media flojita. Por lo tanto, puede que muchas personas simplemente lean el titular de una noticia. Si Juanito o Pedrito leen el puro titular, es muy importante que de todas formas, de todas formas, le quede súper claro a Pedrito qué es lo que usted le quiere compartir. Aunque sea un flojo y haya leído el puro titular, igual le tiene que quedar clara la noticia. Eso es lo complicado. Yo creo que el titular y lo que dice el señor Lorenzo Gómez dice que el titular es la sustancia de la noticia. La sustancia. Eso quiere decir que captura los aspectos más sobresalientes de la misma. Se pretende llamar la atención del lector, se pretende anunciar, y todo esto hay que hacerlo con la menor cantidad de palabras posible. Usted no puede poner un titular de seis líneas. Eso, ya no es un titular, ese ya es la noticia como tal. El titular debe ser cortito, 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 y muy bien hecho, muy bien pensado. En algunas partes, bueno, en los textos que son realmente informativos, como pasaba con el diario, con algunas revistas, el titular no solo es uno, sino que viene con compañía, viene con dos amigos de compañía. Los que están siempre acompañando al titular son el título y el subtítulo. El título y el subtítulo, chicos, van arriba y abajo del titular respectivamente, y se encargan de entregar incluso más información de la que ya está entregando el titular. ¿A qué me refiero con esto? El antetítulo, el que va arriba del título, es una frase cortita, 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 que lo precede, está adelante del título y que se utiliza para ubicar al lector temporal o espacialmente. ¿A qué me refiero yo con esto? En el antetítulo le estamos poniendo a la gente el lugar y la hora o la fecha donde sucedió el hecho noticioso que le estamos contando. ¿Para qué? Para no agregarlo en el titular. En el título lo que va es el elemento más importante. Aquí va todo, va la información, va la información que la gente debe saber sí o sí, la información importante de la noticia. No podemos omitir nada, no podemos dejar nada de lado en el titular. Lo más importante es que tomarlo, condensarlo y lanzarlo en este título. Y finalmente el subtítulo nos tiene un resumen, un resumen de lo más importante del texto, de cosas que no caían en el título pero que no son tan importantes aunque de todas maneras deben ser destacadas ahí al comienzo. La gente debe poder llegar leer el antitítulo, el título, el subtítulo y quedar claro de qué se trata la noticia. Si estas tres cosas están bien hechas cualquiera, cualquiera que lea estas tres simplemente ya tiene la noticia como al 80% clara. Miren estas noticias que están acá. Estas dos son la misma noticia pero de dos diarios diferentes. Fíjense en los titulares. Los titulares no son iguales ya, están cambiados. Ahora, ¿cuál de estos dos titulares a usted le parece el mejor o el más correcto? ¿El de la izquierda o el de la cuarta que está a la derecha? ¿Cuál crees tú que es el mejor titular? Eso. ¿Ah? La de la izquierda o la de la izquierda. Estamos diciendo una ojeción o la de la izquierda. Ya, ¿y en la casa cuál dicen que el mejor o el más importante? ¿O el que nos entrega más información? ¿Se les ocurre o se quedan dormidos? A ver, los dos nos hablan de lo mismo. Los dos nos hablan de un acontecimiento, de algo que sucedió. Ahora, el de la izquierda nos dice una mujer quedó con el 90% de su cuerpo quemado. Leyendo solamente eso, ¿sabes qué le pasó a la mujer? ¿Por qué quedó con el 90% de su cuerpo quemado? ¿No? ¿Pero cómo? No. Pero no, no dice cómo. No, y el segundo le dice roció con bencina a su pareja y le prendió fuego con un fósforo. Esta es la misma noticia. ¿Qué le pasó a esa mujer entonces? ¿Qué le pasó a la mujer? ¿Están los dos titulares ahí? ¿Igual? ¿Están los dos cosas igual? ¿Qué le pasó a la mujer? ¿Qué le pasó a la mujer? sabíamos que alguien la agredió. ¿Qué le pasó a la mujer? acá. El hombre fue detenido como sospechoso de femicidio frustrado. Y en el otro lado, el subtítulo, dice, drama amoroso en Mapul. El sospechoso fue detenido y la mujer sufrió quemaduras en el 90% de su cuerpo. Si se dan cuenta, estos dos están casi invertidos. Lo que aquí es el título, acá, es el subtítulo. Y lo que aquí es el subtítulo, acá, es el título. Entonces, ¿qué sucede? Los periodistas de la cuarta dijeron, oye, lo más importante en esta información es el intento de femicidio. Eso lo vamos a poner adelante. Los periodistas de este diario dijeron, lo más importante en esta información es que la mujer quedó muy quemada. Y eso lo vamos a poner en grande. Esto nos demuestra que ni siquiera los periodistas profesionales son perfectos al poner títulos. Ni siquiera ellos o los diarios son perfectos al anotar toda la info que deberían anotar. A lo mejor los de ahí o los de algún lado lo hicieron con malicia. Lo hicieron esperando que alguien dijera, uy, quiero saber qué le pasó a esta mujer, por qué está tan quemada. Y ahí recién nos dan la información. Hay que tener mucho ojo con eso. Ahora, la entrada, chicos. Es lo que viene... Disculpe, recién llegué que estaba tomándome el peso para ver si bajé. Ya. Ok, Rafa, un saludo. Hola, profesor. Ya. La entrada, chicos. También es una parte súper importante de la noticia. Y esta es la otra parte que ustedes deben hacer en su esencial. En su esencial van a ser dos partes. Deben hacer el título y deben hacer la entrada. La entrada es una parte súper relevante de la noticia. Es el primer párrafo de la misma. Es donde se centra toda la información importante. O sea, donde van a estar respondidas estas seis preguntas. Toda la info importante que exista en la noticia se mete en la entrada. Y la idea de la entrada es revelar mucha info a la gente. Nuevamente veamos esta noticia de la violencia. La entrada de la cuarta, el que está a su derecha, dice ayer en la madrugada fue detenido Manuel Retamalampuero. Ahí nos dice quién, ¿cierto? Y también nos dice cuándo. Ayer en la madrugada. De 47 años, acusado de un brutal ataque que sufrió su pareja. También nos dice por qué lo detuvieron. Por ese brutal ataque. Verónica Rutea de 49 años y nos dice el cómo. ¿Cómo lo hizo? Bueno, la arroció con benzina y le prendió fue debido a lo cual la mujer sufrió quemaduras en el 90% de su cuerpo. Bastante terrible la situación, pero se reflejan todas las respuestas a las preguntas en un, dos, tres, cuatro líneas. Un periodista que sabe escribir, imagínense, que está escribiendo por un diario, logró resumir todo esto en cuatro líneas y eso es más o menos lo que usted debe poder hacer, expresar su noticia en unas cuatro líneas, sin contar el título, el título va a ver. Ahora, luego de la entrada viene nuestro amigo El Cuerpo y en El Cuerpo ustedes no se van a fijar ahora, El Cuerpo lo vamos a dejar para la semana que viene, lo vamos a dejar para las semanas más adelante, vamos a estar hablando de eso, pero aquí es donde se desarrolla la noticia de una forma más extensa. En El Cuerpo es donde la noticia empieza a crecer, donde empiezan a llegar los testimonios, donde poco a poco la gente va a ir hablando más de lo que ya se habló en un comienzo. En El Cuerpo, chicos, vienen las entrevistas, vienen las declaraciones de las personas que lo vieron, viene información complementaria, vienen datos que le sirven a nuestro amigo lector. Si nos fijamos, aquí en la noticia de la cuarta, en la parte del cuerpo y en el tabaco tenemos declaraciones que dicen los vecinos del pasaje donde residía la víctima afirman que el tipo ingresó de forma violenta, entonces aquí nos están dando información extra, que no es que no es información 100% necesaria, pero que de todas formas amplía nuestra visión de lo que pasó en esta noticia. Ahora, si nosotros miramos una noticia común y corriente de un diario, la noticia se vería así, tiene el antetítulo, tiene el título y tiene el subtítulo arriba, bien marcado, cierto, bien separado, ta, ta, ta. Hay algunas que tienen antetítulo y otras que no. Luego, viene el primer párrafo y el primer párrafo es la entrada. La entrada que tiende a no ser muy larga, aquí parece que fuera larguísima, pero fíjense que el diario tiene una columna súper delgadita, ya, entonces si esto lo estiramos a lo mejor a una página entera serían como tres líneas. Y luego de la entrada viene todo lo que es el cuerpo de la noticia. Si se fijan, la entrada es cortita y el cuerpo es gigante. Toda la información es un... ¿Nunca había visto, profesor, el antetítulo no es común? El antetítulo es común en los diarios. La mayoría de los diarios tienen antetítulos, pero noticias en redes sociales, las noticias de Instagram... Pero no todas las noticias tienen ese antetítulo. No, no todas. El antetítulo generalmente se usa para poner una ubicación extra, para decirle a la gente oye, esto pasó en Argentina o esto pasó en Chile pero en Punta Arenas, ya, cuando generalmente es como de otro lado, va en el antetítulo explicado. Ya, no es tan común pero en el diario sí se usa bastante. Ahora, ¿qué consejos les puedo dar yo para cuando les toque hacer la noticia ahora en un ratito más? Hay varios que ya la tienen lista, hay varios que ya la mandaron de acá. Dentro Nazaret, Natalia, Camila, no, Camila no la han mandado, Gabriel, María, Adriana, ¿ya? El resto va a tener que inventar la noticia luego. Ahora, ¿qué pasó? Sí, se llevo en la toda lunes. Ah, sí, milagro. Casi se me apaga el compu cuando me llevo. Casi se me apagó el computador cuando me llevo. Tienen que seguir así, sí. Queda poco, así que ánimo, ánimo a mandarlas todas. Ya, continuamos. La noticia deben escribirla en párrafos cortitos. Todos los que mandaron las noticias, esa parte la tuvieron bastante buena, ¿no? Hay noticias que sean como gigantes. Si bien hay unos que se emocionaron y escribieron más de las líneas que yo les pedía, de todas formas quedó bastante bien su noticia. Ya no importa que se estiren un poquito, lo importante es no irnos a una noticia de 30, 40 líneas. Debemos hacer solo la entrada y recuerden que la entrada es un párrafo cortito. Lo demás es que debe transmitir hechos comprobables. Bueno, cuando una noticia es real, debe transmitir hechos comprobables. Ahora, como ustedes la estaban inventando, esta parte como que se puede dejar de lado, ¿cierto? Porque todo lo que están inventando viene de su imaginación. Hay que tratar de no utilizar la primera persona. Nosotros no escribimos como yo descubrí o yo vi que había un incendio. No, 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 se vio, se descubrió, ya, una compañera dijo que se habían encontrado restos de una sirena por ahí, y ahí dice se encontraron, o sea, está muy bien escrito. No se escribe como yo, se escribe en tercera persona, no en primera persona. no hay que realizar comentarios críticos y esto es súper importante, hay que mantenernos siempre, siempre objetivos, no debemos dar opiniones personales, está bien si estamos hablando de un jugador, por ejemplo, un jugador de fútbol que nos gusta mucho, no importa, no debemos decir que a usted le parece buen jugador, que le parece mal jugador, hay que evitar las opiniones personales, la noticia debe ser completa y debe estar contextualizada, es por esto que con el tío Stefano les decíamos que no se centraran tanto en responder solamente las preguntas, debe estar esto escrito tal cual si estuviera en un diario, cualquier persona debe llegar y poder leerlo de principio a fin de una forma ordenada, hay que revisar también las fuentes, hay que ver si usted está haciendo una noticia real, que todas las fuentes donde sacó información sean reales, no sea como Yanda Progoste que lleva la Wikipedia empresa, tiene que usar fuentes que se puedan comprobar, y aquí es donde sale esto, un rumor chicos no es una noticia, no se pueden armar noticias de rumores, eso está pero pésimo, 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 si hay un rumor por ahí usted tiene que averiguar, asegurarse cien por ciento de que eso es verdad y después dar una noticia para empezar a escribir esto hay que tener en cuenta ciertas cosas bien importantes, primero hay que ser preciso, hay que ser concreto, esto ya lo dijimos anteriormente pero hay que tratar de no mezclar ideas, hay que tratar de ir al centro, usted va a hablar de un cadáver de una sirena que fue encontrado, bueno, hábleme de eso, no me cuente de las otras cosas, no me cuente de otros cadáveres, de seres mágicos que han sido encontrados, no me cuente de qué hizo en la mañana esa persona, no, 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 cuénteme exactamente de eso, de lo que está en el titular de la noticia, eso es lo importante, claro y conciso, correcto, nosotros tenemos que lograr ver los hechos precisos e irnos a ellos, siempre traten de detectar lo importante de su relato, si su relato quedó muy largo, si su noticia está muy larga, léalo y diga uff, parece que esto voy a tener que sacarlo porque no está nada que ver con la noticia, o esto de acá está sobrando, lo tiramos para el lado, ya, tiene que tratar de buscar lo más importante a una información no le puede faltar nada, pero tampoco le tienen que sobrar cosas, ya tiene que ser preciso, es como un pastel, ¿ya? Un pastel, si le faltan ingredientes, va a quedar malo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque le faltan cosas, y si al pastel le echa ingredientes de sobra, también va a quedar malo, ¿cierto? Si en vez de echarle lo que dice media taza de azúcar, le echa tres tazas de azúcar, no va a quedar más rico, va a quedar extremadamente dulce, simplemente, ¿ya? Piensen en eso, la noticia tiene que ser así, tiene que estar con un equilibrio perfecto, no le puede faltar nada, pero tampoco le pueden sobrar cosas. Y desde el primer párrafo tienen que tratar de captar la atención de la gente, tienen que tratar de captar la atención de quienes están leyendo esta noticia. El primer párrafo es como un anzuelo, un anzuelo súper importante para la noticia, es un anzuelo que se va a encargar de llamar a otras personas para que entren a su página, para que abran su diario, para que vayan a leer esa noticia. Es por esto que las primeras planas de los diarios son tan importantes. La gente compra el diario generalmente por los titulares que salen en la primera página. La primera página está llena de los títulos más importantes dentro del diario. Y esos son los que tienen que llamar a la gente a comprar ese diario o a ponerse a leerlo por sobre otro. También hay que ser cuidadoso con ciertos detalles. Hay que tener cuidado con repetir palabras, con no hacer moletillas y revisar la ortografía también de vez en cuando. Sobre todo si usted lo está escribiendo en el compu o en el celular, es bien fácil hacer una revisión ortográfica. Le va a tomar ¿cuánto? dos minutos más revisar la ortografía en el compu para enviar un trabajo sin errores o con una menor cantidad de errores. Y si tienen una palabra que está muy repetida, usen un diccionario de sinónimos. Traten de buscar una que se le parezca, una que pueda ser reemplazada por esa para encontrar alternativas. Y tengan ojo, como dijimos, que estas alternativas no sean palabras raras, que no sean palabras extrañas, que sean palabras que todos conocen. Y finalmente, el último consejo que les queda es volver a leer su texto. Ustedes, tómense un tiempo después de haberle escrito, no me refiero a una hora, sino que cinco minutos después de haberle escrito, se toman un vasito de agua, a lo mejor se dan una vuelta por la casa, se hacen un tecito y vuelven a leer lo que escribieron. Vean si lo entienden, vean si sienten que les faltó algo, piensen si su texto se está repitiendo mucho, si es extraño, pueden preguntarle a alguien que esté ahí, alguien de confianza, oye, ¿por qué no me lees esto? Me dice sí, ¿lo entiendes o no lo entiendes? ¿Crees que quedó bien escrito? Le pueden preguntar. Si no tienen a nadie, pueden preguntarle al profe, ¿cierto, profe? Mire, esta es mi pregunta, hay varios que lo hacen, me la mandan por WhatsApp primero, les doy las correcciones y luego la tiran por el Classroom, o si no la mandan por Classroom y esperan sus correcciones por ahí, ¿ya? Vuelvan a leer sus textos, chicos, para ver si es que les falta o les sobra algo. Y, finalmente, vamos a dejar los 15 minutos, como yo les había prometido, para su pregunta esencial. ¿Qué dice la pregunta esencial? Primero, hay que crear un titular, hay que crear una noticia que acompaña este titular. La idea del titular es que entregue información, que no haga preguntas y que no sea un titular como de cuento. El titular entrega información sobre la noticia, recuerden eso. Y la noticia que deben hacer es inventada, no la saquen de un diario, no la saquen de internet, deben inventarla. ¿Sobre qué? Sobre lo que usted quiera. Sobre el fútbol, sobre autos, sobre el futuro, sobre el pasado, sobre extraterrestres, sobre monstruos, sobre seres mágicos. Voy a hacer una pregunta. Dime, Rafa. La noticia se tiene, ya que se puede, ¿cuándo se puede crear hoy día? ¿Tiene que crearse y cuándo la tengo que mandar? Y otra pregunta, ¿tiene que ser una foto, así como un póster? ¿O un póster de, un típico, un típico de diario, o cómo? No, Rafa, ¿tienes que inventarla tú? ¿Ya? No, pero me refiero con el típico de diario, o sea, que tenga la misma forma que si estuviera leyendo un diario, a eso me refiero. Si quieres, puede usar una plantilla de Canva, por ejemplo, o de lo contrario, no hace más o no más, ningún problema. Sí. La mano en el cuaderno se saca la foto. Ok, profesor, entendido. Puede hacerlo por Canva, todo, y ahí se lo mando por, por plazo. Ya, ya, Rafa. Si tienes alguna duda, me preguntas a mí, o le preguntas al tío Estefano, y te vamos a poder ayudar, ¿ya?